Viene atendiendo ya desde el día 3 de abril en el nuevo local en Santa María Josefa 180 en el Ex Salud. ¿Cómo está la concurrenza del público? Es bastante concurrido, pensábamos que de repente por la distancia los pacientes no iban a acudir, pero sí están acudiendo masivamente por las mañanas, en la gran mayoría los consultorios están copados. El patrón de Chota está atendiendo en todos los servicios, llámese medicina, obstetricia, odontología, enfermería. En este mes de mayo ya vamos a hacer conocimiento de que ya viene el especialista a apoyarnos una vez por semana, el radiólogo viene de Lajas y vamos a dar ya la atención en cuanto a las ecografías de mayor resolución y no por especialidad. Claro, era un policlínico que pertenecía a las siervas de Jesús, el policlínico Santa María Josefa. Es una estructura adecuada para una atención en salud. El otro era un domicilio nada más. Todavía no tengo el contrato, no les puedo referir. Sabemos que es un promedio del que se pagaba antes a E-Salud, que era un promedio de 10 mil, pero hasta el momento todavía no nos hacen llegar el contrato. Sí, acabamos de pasar, lo veo, los ingenieros están con sus teodolitos trabajando. Ya se empezó el... para continuar, para hacer esto. Nosotros estamos viniendo el día de hoy para que nos faciliten el acceso, ¿no? Porque en época de lluvia es bastante difícil para que los pacientes de mayor edad, igual que los mototaxis, no hay buen acceso ahí. Y ya cuando pasa la lluvia y sí, las mototaxis ingresan hasta el mismo establecimiento. He ido conversando el día de hoy, queremos conversar con el alcalde para que nos apoye. Mientras, ya empezaron con los trabajos los ingenieros para poder facilitar ese acceso.